Hola mis monitos, ¿cómo están? Mi compañero de la jungla, sean muy bienvenidos a un nuevo video en el canal de Monkey Boy Y muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo se encuentran aquí De Monkey Boy chicos, me lo comparto en los comentarios, en el que he jugado un nuevo Game Plans Esta vez del Counter Strike Global of Fire, sí Vamos a ver qué tal bien nos va hoy en una partida de estas Eso sí, no quiero recalcar que no soy el mejor de todos No soy como otros Youtubers, pero ya poquito vamos aprendiendo Es el típico, o sea, no es el típico Counter, pero todos creo que han jugado contra el juego en su vida Como veis me pillan a cada rato Tengo otro video que es del tema de cuando juego yo contra... Esperen... Cuando juego yo contra... Juego yo con Moisés Y... Ese video no sé por qué salió tan lagueado Se laguea... Así de la nada Y... Bueno, eso pasa por tontearme, viste Eh... Ay, pibe... Me han arrebatado el líder Vamos... Vamos... Y esa, si no la hago épica... Fua... Espero que estara perdida si creo que el video Vamos... Vamos... Carga, 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 carga Y mira, este me podría haber acuchillado No sé por qué no lo hizo, porque yo obviamente cuando hago eso hago el cuchillo Madre mía, como me matan Como pillo en esta, eh... Quiero que vamos a... O sea... Espero que vamos a ganar la... Eh... Pues si no la ganamos... Me voy a repetir de todo Pues... Lo... 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 Es que no lo puedo crear como hijo K Si hago esto Y esta partida no estaría Tan chula, eh Si sigo haciendo esto Pues, eso me pasa por no Pero bueno Me echo de la K, esta es la cuerpo elite Como verán No, me mata Esta es la K cuerpo elite también Carrera de armas significa Ir mejorando el arma A medida que vayas matando a la gente Va subiendo Y te haces de líder o O no de líder Como verán Uff, dios Vamos bien Está bien, creo Por el momento que Le podré ir mejorando, sabes Como verán Tampoco no soy el típico Pero digamos Tampoco no No discrimino a los nubes Ni a los nubes Porque el nubes tuve Y los toy creo Y no tan noob Pero si en lo que vendría a ser Y no digo nada a los pros que son hackers Por el tema de que Quiero ir hacia donde están ellos Principalmente Ni efectivo Así que por eso no digo nada Pero por otro lado No me gusta exactamente Que usan hackers Pero viene lo mismo Eh, me dirá Pero Sergio Eh, hay una vez que son pro Y hay una vez que son hackers Si Que se Cuando son hackers Cuando y cuando no lo son Por supuestamente Si la red no trataba de encontrar Cuando no lo son Cuando no lo son Vamos Creo que bien Por el momento Me han arrebatado el líder Otra vez Y es como que se empieza la guerra La partida otra vez No sé que le pasa a esto Y si no la quita Eh Va Que sabía que me iban a matar No me siento Si no empieza la guerra otra vez Esto No sé por qué Pero Si la guerra Si la guerra Si la guerra No quita Vamos Es que no No puedo concentrarme Y al ver Hace la vez Estoy viendo eso Vamos Con la No sé Creo que es la PSI No me No me acuerdo bien No me sé Eh A ver Vamos Le he podido fregar ahí Vamos Y justo Pero bien Si no nos acuchillan Mientras tanto Podremos entrar En lo que vendrá a ser Vamos Entramos en el top Ya sé bien Espero que no me robe Lo que voy a hacer Para por lo menos Quedar en tercer lugar Y conseguirlo Vamos No Es que no Ya está No me vas a cuchillar No me vas a cuchillar Amigo Willy Y lo cuchillan Pero vamos Quedamos en el top Creo que fue un Gran Gameplay Vamos a ver Como ha quedado el video Y lo dejamos Si quieren más Videos Por lo menos Vamos a hacer un reto De 10 likes Supongo Muy pocos Y en el otro Aunque ha cumplido El reto ese Pero si graba este En 2 días Tendremos un nuevo Gameplay De content Así que nos vemos En la próxima Suscríbete Si eres nuevo Dale like Comenta Y nos vemos Hasta el siguiente video Pobritos Adiós Bueno chicos Si no deje bien En claro Lo que pasó En el gameplay Mientras comentaba Con la partida De Moisés No se ha grabado Bien Hay un fallo Grave Y si lo quieren Al video Igual que este Lagueado Pero después Espero que no me critiquen Lo subiré No hay problema Lo edito Y si quieren No lo subo A mi canal principal Lo subo A The Monkey Boy Studios Que es mi segundo canal Y bueno Es lo que quería comentar Nos vemos Espero que sigan Y nos vemos Hasta el siguiente video Like Suscríbete Si eres nuevo Comparte los favoritos Y nos vemos Hasta el siguiente video